Ya está. Bueno, pues eso es video. Sí. Me suma Antonio Machado en color blanco. Voy a dar vueltas por ahí así. A ver si no me caigo. No te caes, no te vas a caer. Estoy mojando el coso, eh. Es igual, a veces se cae, no te preocupes. Y cuando yo, cuando el pegador es que el pegador se cae. Tengo miedo a caerme. Ya. Espera, ahí sale el don Antonio Machado y tú. Cemetery de Coyugo. Vamos por ahí. Vamos a la plaza de San Giao. Ahí está el edificio de la Granitá. Como tiene que estar. El edificio ya viene. Ahora está de San Giao. Es lo que hemos hecho los parece. El edificio del Ayuntamiento de Barcelona, la Plaza de Santiago, el edificio de la Generalitat, el edificio de la Generalitat, el edificio de la Generalitat, el edificio de la Generalitat,